Para el 1 de marzo, 1 y 2 de marzo en San Francisco de Macorís, se está haciendo un llamado a protesta, a manifestaciones por obras por las cuales están exigiendo los grupos populares de esta provincia de Duarte. En el día de ayer se sostuvo una reunión con estos grupos, con los convocantes de estas manifestaciones. La gobernadora ha estado hablando que está abierta al diálogo para no llegar a las manifestaciones. Aunque no se llegó a ningún acuerdo en el día de ayer, pero se hizo la reunión y ojalá que se llegue a un acuerdo por las cuales las autoridades se comprometan lo más pronto posible. Comenzar estas reivindicaciones que en San Francisco de Macorís viene pidiendo hace mucho tiempo, con promesas que ellos dicen que no han sido podidos cumplirse por las actuales autoridades, como son el puente de Ugamba, la continuación de los trabajos del hospital regional, la plaza de la cultura, la carretera San Francisco-Río San Juan y el saneamiento de la cañada grande. Esas son partes de las obras que dicen los grupos populares que no han sido cumplidas por las autoridades. He visto en las redes sociales al senador Franklin Romero que ha colgado varios videos incluso de cómo está el estado, de cómo está el hospital regional, cómo está esta obra. También vi que Franklin habló de que estaban en diálogo y que posiblemente se estén haciendo otro diálogo para llegar a un acuerdo. Pero aquí Joel Martínez, quien es el vocero de estos grupos populares, San Francisco de Macorís, dice que no se llegó a ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo en el día de ayer. Vamos a ver y escuchar todo lo que sucedió en esta importante reunión que la realizó la gobernadora Xiomara Cortés con autoridades y grupos populares quienes son los que están haciendo el llamado para los días 1 y 2 de marzo en la provincia de Duarte, en el municipio de San Francisco de Macorís. Dando la oportunidad de que se cumpliera con tantas promesas como las que se han hecho aquí. Ah, que se está trabajando en el hospital, en Sabores Vieja. La obra que se está trabajando por parte del gobierno en este momento es el puente de Ogamba y es con una lentitud muy grande. Aquí no se trata de promesas, se trata de hacer realidad las reivindicaciones que la comunidad decide. Y porque sea un pacto con relación a estas obras que están aquí, los sectores tienen su propia autonomía. Y en un sector que nosotros no recibimos, que tiene la necesidad de aceptar de muchos, ¿qué supone que van a salir a protestar? Porque nosotros no venimos en todos los sectores de Brasil. Ahora nos identificamos con esas manifestaciones, con esas reivindicaciones que solicitan cada uno de los diferentes sectores de nuestro municipio. Como yo desde aquella vez mencionado, son pequeñenses para los muchos que nosotros tenemos en la cuenta y de lo que se están realizando ahora. Hay muchas cosas que no se ven. Y ustedes tienen que ver la obra de la vista. Ustedes tienen toda su razón. Por lo tanto, les pido, con la audiencia de todos, una segunda reunión, quizá más pequeña, con todos los representantes, para contestar a eso. Y que ustedes pueden conocer, analizarles ustedes, si es real lo que están diciendo. Bueno, nosotros aquí no hemos llegado a ningún acuerdo de manera específica. Simplemente hemos escuchado a las autoridades, se han hecho diferentes planteamientos, por lo tanto el movimiento social ha expresado de que se reunirán el día de hoy para valorar la propuesta. Pero, repetimos, hasta el momento el movimiento real se mantiene. No hubo acuerdos. Qué difícil, ¿eh? No pudieron ponerse de acuerdo las autoridades con los muchachos. Franklin Romero y también en la página de la gobernación de la provincia de Duarte, decía como que estuvieron en el diálogo, no dijeron, no llegó a un acuerdo. O sea, que todavía, si podemos poner la foto para nosotros ver el mensaje que colgó en su cuenta de Facebook, Franklin, míralo ahí. O sea, que Dios mediante estarán realizándose otras reuniones para llegar a un acuerdo y que no se llegue a materializar la huelga. Afortunadamente hay tiempo, porque la convocatoria está pautada para el día primero y el día dos. Bueno, aquí se pusieron de acuerdo un día antes. Y aquí se pusieron de acuerdo un día antes. Todavía tenemos, hoy estamos a 22. Tenemos... 23. Hoy estamos a 23. Sí, 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 hoy es miércoles 23. Este mes es de 28. Hoy estamos a 22. No, 23, miércoles 23. Miércoles 23. Tenemos cinco, seis días. Seis días para que puedan llegar a un acuerdo y pueda dejar sin efecto este llamado a protesta, este llamado a huelga. Ojalá que puedan resolver la situación, aunque se habla de que hay sectores que están interesados en que esto no se pare en San Francisco. Sin mencionar... ¿Sectores del PRM? Hay problemas allá. Grandes problemas. Eso es difícil. ¿Cómo de tu mismo partido esto? Bueno, ha sido el gran problema. Tú sabes que el Partido Revolucionario Moderno es el PRD, pero moderno, pero con los mismos actores. Incluso acá en la provincia, yo hablaba ayer con alguien, y me decía, mira, ya volvimos a hacer lo mismo, porque lo que faltaban, que no estaban, ya llegaron. Ya estamos compactos. Y eso hace que la lucha de intereses se magnifique. Que ya estamos compactos. Estamos poderosos. Aquí es menos. Estamos poderosos, pero al estar unificados, al estar en el gobierno, eso hace que la lucha de intereses se magnifique. Y eso es lo que ha tenido el partido... Peña Gómez lo decía, solo el PRD. De Jarot, el PRD. De Jarot, el PRD. Y el PRD duró tantos años fuera del poder. Por eso mismo. Por eso mismo. Tenían, yo recuerdo, tenía esos grandes líderes, Peña Gómez, Maracón, Marclota. Pero también en las elecciones pasadas de arriba, los conflictos, cuando Luis participó... Hipólito y Luis. Y las grandes contradicciones. Ahora los dos sectores más importantes están unificados, pero en las provincias hay diferencias. La Duarte es... En San Francisco la situación, la lucha de poder, es muy fuerte. Porque aquí hay, pero todavía no se ha visto tan fuerte. Pero allá hay una lucha de poder frontal. Allá los intereses están aflorando antes del tiempo, porque se han anunciado en candidaturas muy temprano, que chocan, y allá se hace de todo. Aquí es porque no se ha anunciado la candidatura. Aquí no se han anunciado, no se han dejado de anunciar. Aquí ya hablamos. Porque aquí solamente ha salido el licenciado Elido Pérez, que es la que podría estar aspirando a candidato a senador, y a Freddy Fernández, que ha sido uno de los primeros que ha salido. Y si María Mercedes Ortiz anuncia una posible candidatura a la senadoría, ahí podría darse los conflictos. Bueno, hay que esperar, porque los intereses siempre están en política.